El del humor presenta Pablo Escobar El patrón del mal Así es mi querido Pavo Carlos Y así Como le seguía Diciendo Muchachos Este asunto con el embajador Ecuatoriano se está poniendo Con la voz de hormiga Se está poniendo un peleagoso asunto Y como buen mono que este es Encima está teniendo mucha cola Encima sabe el presidente Corre ese a decir Que si tiene que pelarse con el Perú Le da mucha pena Pero que se ha querido Este quincón de tómbola No me haces una vaina Este aborto de chimpancé Oiga Ahora que vamos a hacer Con estos individuos En esta situación tan aceptada Usted tiene razón Si, si primo Yo quiero que El pueblo esté perdón Que usted haga algo Para vengar Y el honor de la mujer peruana Eso Claro que si patrón Y sobre todo ahora Que es nuestro día Como que es nuestro día Chile ¿Qué significa eso? Claro que patrón Hoy día es el día de la madre Es cierto Pero dígame ¿De cuándo Usted es madre de Chile? Lo que pasa patrón Es que ahí en mi casa Tengo unas mascotitas De gatitos Unos meninos Ah si Si patrón Y cuando me dicen Y cuando me dicen Miau Yo me siento Como su madre Mía Chili ¿Qué le pasa? Por favor Chili Oiga ¿De cuándo acá? Nunca había visto una gata Pero con la cola para adelante Oiga todo esto ¿Dónde está el topo? Topo topito Topo topito Topo topito ¿Dónde está el topo? ¡Topa! 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 ¿Por qué no está ahí porrón? Patrón Como siempre Cuidándole a los gemelos Patrón Yo quiero que Cuidaren los gemelos también Oye Oye Estarado Desviado Con contigo Yo estoy hablando De estos gemelos Estos gemelos Que se ponen en la camisa Ay ¿Alaría? Pues no te entendí Patrón Lo escuché todo No hay que permitir Que ese embajador mono Venga a humillarnos ¿Me parece muy bien topo? Así posta Porque somos peruanos Y tenemos que apoyar A las mujeres peruanas ¿Pero saben qué? Para ordenar las ideas Y estar con la mente clara Hay que relajarse un poquito ¿Les parece? Muy bien Me voy solo a la piscina Además Me están esperando Mis peladitas Que se mueren por mí Ahí voy A la piscina Le están esperando A la peladita A la guía A el cogorro ¿Qué se cree? La coquilla está por su dinero ¿Qué cree que se cree? Se cree que es Christian Mierda ¿Qué te crees? ¿Tú sabes cómo le han puesto? Alpaca ¿Alpaca? ¿Y por qué? Porque las mujeres están Por su lana Está creando mi primo Está creando mi primo Y en vez de estar robando Por lo bajo imbécil ¡Pero mis peladitas! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ahí veo Veo que se están divirtiendo Mis peladitas ¿Cómo están? ¿No les da alegría verme? ¿Ah peladitas? Aquí están sus cositos ricos Y apretaditas De la vaina loca ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Peladitas ¿Qué tienen? ¿Por qué me hacen puchero? ¿Qué les curo? ¿Ustedes hoy no juegan? Pasa patrón Es que usted es un desconsiderado ¿Que yo soy un desconsiderado? Sí, sí patrón Estamos muy decepcionadas Con usted patrón Que las he decepcionado Que soy un desconsiderado No juegan ¿Qué significa eso? Sí patrón Lo que pasa es que Hoy es el día de la madre Sí Y usted no nos ha dado nada Para regalarle A nuestras mamitas Sí Sí patrón Además necesitamos algo Porque Porque nosotros somos Sus peladitas patrón Claro Que son mis peladitas Sí patrón Pero estamos bien peladitas Tienen razón Me han hecho conmover Pero claro que es el día de la madre Claro Por eso me han hecho recordar Que tengo que hacer un regalo A mi señora doña Patricia La patico Y un regalo para Para mi mamá Mi vieja Para mi mamá Claro que sí Ay patrón Tranquilas Miren pero Tranquilas que no estoy armado Miren Pero antes de darle su propina Para sus mamitas Mis suegritas Muy bien Véngase para acá peladitas Porque llegó el momento La pachamanca Patrón ¿Por qué dice usted Que llegó el momento De la pachamanca? Porque llegó la hora De enterrar la carne Y después sigo con seis Pero usted Ahorita Venga se me cae Ay Ay don Pablo ¿Qué pasa? Ay don Pablo ¿Qué pasa? Debo deducir ¿Qué pasa si no me quieres Tener el amor? Ay no Déjeme decirle peladita Que usted es muy parceptiva Ay don Pablo Se va a hacer lo que Quiere tu amigo Don Pablo Sí Pero don Pablo Yo solo quiero pedirle Una cosita Dígame peladita Con tu confianza Que usted quiere ¿Qué favor quiere? Que sea muy delicadito Conmigo ¿Qué? Sí Que tenga mucho cuidado Don Pablo Que sea muy tierno Muy amoroso Muy suavecito Don Pablo Ah sí ¿Por qué quiere usted Que sea muy delicado Muy amoroso Muy tierno Muy delicadito A la hora de clavarle Mi cacho de toro Sí Pablo Es que me da tanta pena Con usted ¿Por qué tanta pena Que pasa? Pablo Es que me da tanta vergüenza Contarles la verdad Don Pablo Pena Es momento de revelarle Al mundo Sus secretos Dígalo por favor Pablo Es que tengo miedo Que duden De lo que le voy a decir Don Pablo Nadie va a dudar De usted Confiamos en su integridad Venida Dígalo una vez Pablo El Perú Está paralizado Dígalo ya Pablo Lo que pasa Periodista Dígalo que no lo recuerdo Es mi primera vez ¡Ah! Pablo No lo recuerdo ¡Juga! Oiga ¿Cómo que es su primera vez Peladita Oiga Si a usted le dicen La estilista ¿Y por qué me dicen A mi estilista? Porque le encanta La repillada ¡Ah! También le dicen Cucaracha atómica ¿Y por qué a mis peladitas Le dicen Cucaracha atómica? Porque ni un polvo La mata Bueno muchachos Vayan avanzando A la sala de reuniones Que yo los alcanzo de un minuto ¡Vayan avanzando! ¡Vayan avanzando! ¿En cuánto tiempo dijo usted? ¡Ey! Mire Topo Les destrozo a estas dos El coxis con mi cola de agón Este viejo aparte de tenerla como salchicha de coctel Es viejo flecha veloz Perdón Topo Usted dijo que soy flecha veloz No, no, no patrón Lo que yo quise decir Que usted en la cama Es feroz ¡Aaah! Eso está mejor Pero por si acaso ¡Aaah! 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 Prepárense Así de siempre se me salen los pelos Mira Ustedes tranquilas Y prepárense Porque le voy a hacer la pose Del embajador ecuatoriano ¿Y cuál es la pose Del embajador ecuatoriano? Las tiro al piso Y en una sola la destrozo ¡Venga! ¡Venga! Fíjame, prego No, prego, prego ¡Primo, prego! ¡No es posible Que usted me esté leyéndose avance Torneándome con mis peladitas, primo. ¿Qué es esto, Marino? No te preocupes, patrón, este tiene más muertas que huay, pinmecánico. Marino, chile, topo, primo. O sea, cosa, el plan es el siguiente. Antes que el embajador se suba al avión rumbo a su tierra, lo secuestramos en el aeropuerto, lo raptamos y lo hacemos volar por los aires en pedacitos. ¡Corre! ¡Corre! Usted ha dicho que va a secuestrar al embajador y lo va a hacer volar por los aires, ¡corre! No, no, usted ha escuchado mal, doña señora Patricia, señora Patrón, ¿qué está hablando usted, mi gordita? Yo no he dicho que voy a hacer volar al embajador, he dicho que el aeropuerto lo voy a ver a Emilito porque quiere ser aviador. Mi gordito, siempre pensando en la familia, gordito. Ay, pato, usted no sabe cómo la envidio. Me envidia la edad, gordito. Sus brazos de estribador. ¡Gordito, respéteme, eso es más de acuerdo! Opeye tiene un abrazo. ¡Gordito! ¡Ay, patico! Es usted lo que se hace. ¿No se da cuenta que el Pablo lo que quiere hacer es explotar al embajador de Ecuador? ¡Dios mío! Por ese niño de Atoche, ¿por qué no te la llevas a esta vieja todo el día por cosas así, señor? Pero, Pablo, en esta oportunidad estoy de acuerdo contigo porque a una mujer nadie debe tocarla. No, no, mamá, ¿no estamos? Totalmente de acuerdo, mamá. Qué bueno. Bueno. ¡Gordo! ¿Quiénes son de estas mujeres, gordo? Son rocas. ¡Oh! ¿Usted ha dicho que son rocas? No, mi amor, nada roca. Ha dicho que son pitucas. Son unas señoritas, ¿verdad?, que están vendiendo joyas por el día de la madre. Sí, sí. Y nosotros somos vendedoras de joyas porque además el patrón les quería dar una sorpresa y les quería comprar una joyita, ¿verdad, patrón? ¡Ay, gordito! Usted me va a adelantar el regalo del día de la madre. ¡Dijo! Por supuesto que sí, pato. Le voy a adelantar su regalo del día de la madre y después le regalo su joya. No sabe lo pulido que le voy a dejar en el anillo. ¡Oh, gordito! Sí, sí, señora. Mire, le muestro. Tenemos anillos de brillantes, de esmeralda, de rubí. Y perlas cultivadas también. Mire, una maravilla. Pablo. Joyas, joyas, joyas. ¡Ay, cuántas joyas, joyas, joyas! ¡Ay, mi precioso! ¿Dólogo le gusta el anillo? ¡Cablo! Quiero que tú me regales una joya cara. ¡La más cara! 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 ¡Es que te tienes que sacar, oye! ¡Qué! ¡Mi queridísima! ¡Acordeón con peluca! ¡Pablo! ¿Usted no me regala un anillo caro? ¡Una joya cara! Yo voy a llamar a la policía y lo voy a vender. ¡No, mamá! ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo usted me va a vender cómo va a echar con la policía que le pasa a usted, mamá? Si hace un momento, hace unos instantes, usted está totalmente de acuerdo con el secuestro del embajador ecuatoriano, mamá. ¿Si no hay dinero? ¡No hay trato! Está bien. ¿Qué haces con el anillo, mamá? Es suyo. ¡Disfrútenlo! ¡Ay! Marino. Marino, ni bien se termine el trabajito del embajador ecuatoriano, ¿sabe cosa? Usted a mi mamá la rima. No sea malo, pues. ¿Quiere dejarme sin herramienta? ¡Que me va a pasar! ¡Pues, caer a pedazos! ¡Pobre este idiota, Marino! Quiero que la rime, que la rime al abismo para que la embuje y se vaya abajo y se la coman los zorros. ¡Pobre zorrito! Si cae con ese peso, deberá dar culo y por los perros. Bueno, entonces que se la coman los gusanos. No, tampoco esos animalitos invertebrados. No van a poder reproducirse. Bueno, entonces ustedes vean lo que hacen con el cadáver, hombre. Bueno, eso está bien. Eh, patrón, tiene razón usted. Hay que desaparecer a esa vieja polilla. No, no, que su madre está regia a pesar de ser tía. Así está mejor. Bueno, muchachos, ¿sabe cosa? Nos gana el tiempo para el trabajito, pero vayan adelantándose ustedes. Vamos, mamá, vayan a ser mi frote. Cortico. ¿Qué corra? Vayan a ser en la casa. Vayan a ser mi madre. Bueno, vamos todos al aeropuerto, vamos. Vamos, vamos, vamos todos, vamos, muchachos, vamos. Vamos a ver las polillas que están allí. Vamos al aeropuerto. Vale. Listo, llegamos al aeropuerto. Ya todos saben perfectamente lo que tienen que hacer cuando venga el tío ese. Así es, patrón. Yo trataré de hacérmela muy sensual y la muy sexy aunque me cueste mucho, patrón. Ya, viñita. A mí también, patrón. Me va a costar mucho hacerme la bebita. Aguas, aguas, que viene el embajador de cuaturía, no, no, no. Alvide ese mono abusivo que le gusta pegar a la mujer. ¿Cómo no lo mandan de embajador a correr el norte para que maten a echar basura? ¡Ah! Ahí viene el doctor. ¡Vamos, chicas! ¡Ataquen, ataque! ¡Ah! ¡Embajador, embajador! ¡Ay, embajador! ¡Me puede dar fotógrafo! ¡Aquí, embajador! ¡En mi pechito, embajador! ¡Ay! ¡Qué hombre tan guapo! ¡Por Dios! ¡Es mi embajador favorito! ¡A mí también me contraría de fotógrafo en la nariz! ¡Oh, no, no, no! Así que tú eres el embajador que le haces pegar a las mujeres, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, embajador! ¡Ya lo que luego lo capturamos! ¡Vos a llevarlo a la casa de la bandonea para hacer un este vuelo de brazo! ¡Oh, no! ¡No, 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 no! ¡Llegamos a la casa abandonada! ¡Muchachos! ¡A mí de seguridad! ¡Vamos todos! ¡Eso, listo! ¡Muy bien! ¡Vamos, peladitas! ¡Trédame ese mono pegalón miserable, ¿verdad? ¡Pero, carpe! ¡Vamos a mi hijo! ¡Vamos a mi hijo! ¡Quédate quieto ahí! Así que tú eres el embajador que le gusta pegar a las mujeres, ¿no? ¿Ah, sí? Pues ahora usted va a conocer lo que es bueno, mijo. Además, nosotros vamos a defender a las mujeres las mujeres del Perú. ¡Eso, muy bien! Y sobre todo tú eres el diablo a la padre. Así que ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos, espéreme! ¡Pamonte al Nanzeo! ¡Vámonos! ¡Hábra depasito! ¡Vámonos, espéreme! ¡Vámonos! ¡Vámonos, espéreme! ¡ Ihre, statera! ¡Cierra la puerta! ¿Quién está listo? ¡Pablo! ¡Feliz día, mamá! ¡No me toque, mal hijo! ¡Ay, mal hijo de mis entrañas! ¡Cómo esta noche no me puse Es espiral Un buen corso Y dos purgantes Mamá, que se ve tantos insultos, mamá Usted no me cumplió Usted no me dio mi joya Pero como si le di una tremenda joya De oro blanco con brillante de Sudáfrica Una no es ninguna Yo quiero más, más, más joyas Oro, más joyas, oro, mis joyas Golón quiere más joyas Quiero más, quiero más Quiero más joyas Esta vieja angorrente Mamá, ¿Usted quiere más joyas? Sepa usted que dentro de esta casita Está replete de joyas ¿Hijo de joyas? ¿Cómo hasta cuánto? ¿Hasta cuántas joyas? ¿Hasta qué altura? ¿Usted se acuerda cuando Atahualpa dijo a Pizarro Hasta acá de oro? ¡Hijo! ¡Hijo, te amo! ¡Gracias! ¡Joyas! 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 ¡Vamos, despacito, no! ¿Qué hubo en el mamá? ¿Cómo van las cosas? ¡Hijo! ¡No encuentro las joyas! ¡Síganle buscando, mamá! ¡Síganle buscando las joyitas! ¡Hágale! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Mal hijo! ¡Quisiste matar a tu madre! ¡Y tú no sabes que tu madre estará contigo siempre, siempre, siempre! ¡Por siempre, jamás! ¡Maldita vieja! ¡Peliz día, mamá! ¡Gracias, hijo! ¡No te vayas, mamá! ¡No te vayas, mamá! ¡No te vayas aquí! ¡Adiós, mamá! ¡Pensaré mucho en ti! ¡No te olvides, mamá! ¡Que aquí tienes que tocar! ¡Torri, bonito! ¡Aquí! ¡Si no vuelve pronto, iré a buscarte donde estés! ¡No me importa donde vayas! ¡De dinamitaré! ¡Franc! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!